Bien, estamos de vuelta y tenemos actividades del Festival Internacional del Cine de Merda Plata que vamos a suponer, vamos a suponer que no, no, iba a exagerar, iba a decir que no querés mirar películas en el festival. Pero para, para tanto, para tanto. No, pero vamos a suponer que querés variar un poquitito. Sí, está bien. Una película, una actividad. Eso sí, eso me parece muy bien. Eso me parece interesante. Y aparte, los festivales suelen tener esto de aprovechar y hacer cosas distintas. 18.000 cosas distintas. 18.000 cosas distintas. Una que me pareció muy interesante es siempre, siempre que los festivales hacen este tipo de cosas, de juntar cine mudo con música en vivo, me parece un gol. Y en este caso, además, es una actividad gratuita que se va a dar en el Teatro Colón de Mar del Plata. Ay, eso yo estaba totalmente confundida. Sí, yo pensé que iba a ser acá y tuve que entrar a mirar la dirección y dije, ah, no, no, es el de allá. Está bien. Bueno, es así. En este caso es con el propósito de honrar los orígenes del cine y dar lugar a revivirlo. Es un ciclo que se llama Cuánto Tiempo es un siglo y propone un evento en cuatro proyecciones de largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales diversos entre sí que celebran el centenario de la realización de films míticos. Acá hay una que yo no me la quiero perder. Sí, lo sé, lo sé. Va a ser esto el domingo 6, lunes 7, miércoles 9 y viernes 11. Y hay que ir a retirar las entradas ahí mismo, son gratis, pero se retiran creo que hasta una hora antes, una cosa así, dos por persona. Van a dar Huxan o como se diga porque tiene esa diéresis arriba de la A que no tengo idea de cómo se pronuncia. Después van a estar el programa René Oro, que son varios cortos, tengo entendido. Porque además va a haber una presentación de un libro. Exactamente, una mezcla ahí de actividades. Después tenemos el miércoles 9, Nosferatu, que se me hace que Victoria quiere ir corriendo ya mismo. Cuando pensaba que era en el Teatro Colón de acá, lo único que me la aventaba era no poder ir a eso. Bueno, vas a poder, vas a poder. Mi película favorita de terror. Ah, y el viernes 11 un programa de cortometrajes. Así que hay para tirar para arriba y siempre con música en vivo es algo muy bello de oír. ¿Querés contarnos sobre esto que dice cine para jóvenes? Sí, hay dos propuestas más focalizadas en lo que son los adolescentes, que me pareció también bastante piola. Tenemos el programa Las Escuelas Van al Cine, que ya se viene desarrollando, tipo, acá en Capital hay un programa al respecto. Van a ver películas Algomont y demás. Y entonces lo que están planeando como alianza justamente con la Dirección Provincial de Educación de Buenos Aires es llevar a cabo tres funciones dentro del festival los días 7, 8 y 9 de noviembre, en donde van a estar pasando tres películas de directoras argentinas. Las tres películas son buenísimas. Exacto, van a dar Las Motitos de Gabriela Vidal e Inés María Barrio Nuevo, La Botera de Sabrina Blanco y Sueño Florianópolis de Anacaps. Espectacular, programón. Exactamente, es un programón, pero además van a estar trabajando en conjunto con los sitios de crítica Fanzine y Funcinema y el programa tiene entonces agenda de dos encuentros con jóvenes que cursan los últimos años de la escuela secundaria para que puedan acercarse a las experiencias de la cobertura de cine y que de manera colectiva analicen largometrajes. Que me parece que está re lindo también como hacer una actividad diferente. Y se va a estar presentando también una convocatoria llamada Amar al Cine que está impulsada por Inca, ANSES y el Ministerio de Educación de la Nación que invita a jóvenes de todo el país inscriptos en las becas PROGRESAR a participar del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y más de 500 estudiantes viajarán un montonazo. El viernes 4 de noviembre van a estar yendo a Amar del Plata para asistir a las actividades culturales y ver las películas que ofrece el festival y van a tener también un par de actividades y charlas al respecto de distintos temas. Me encanta esto de acercar a los jóvenes al cine y al cine nacional y a escribir o hablar de cine, está buenísimo. Sí, en un momento yo me acuerdo que si ibas a una escuela de cine o te acreditaban, por ejemplo, te acreditaban para el Bafisi o había una posibilidad de que, no sé, 3, 5 alumnos de toda la escuela vayan, viajen al festival como si fuese acreditado. Acá me da la sensación igual de que tienen como un programa un poco más amplio. Sí, bastante completo. No solamente llevarlos. Claro, no es como andar y metete al cine. Sí, sí, sí. Aparte estamos hablando de adolescentes, hay que andarles atrás, ¿viste? Hay que movernos, cuidarlos. Bueno, no, ni hablar. La parte de las becas Progresar es para estudiantes universitarios de universidades que tengan una... Sí, esa parte sí. Esa parte tiene que ver con universidades que tengan alguna relación a eso. A lo audiovisual. Sí, sí, sí. Pero digo, los chicos que van a ir a ver las otras pelis, sí estamos hablando de la escuela. De hecho esas actividades son cerradas al público porque justamente tienen que ver con... Claro, es para ellos. Claro, con un programa para niñites. Sí. Que van a... Los envidio mucho las películas que van a ver, te digo la verdad. La verdad que sí, las eligieron muy bien. Aparte qué lindo que les enseñan después a analizar. Exacto. Parece fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, te cuento rápidamente que se va a llevar a cabo el Foro de Cine y Perspectiva de Género que ya varios años hace que se celebra esto. Es un encuentro de distintas personalidades del mundo de la cultura y del cine en particular que debaten y reflexionan sobre algunas cuestiones particulares que tengan que ver con algunas cuestiones, no sé, del momento, ¿no? Digamos, como distintas urgencias que van atravesando cada año y que se ponen como en discusión en estos espacios. Tal cual. La primera jornada va a estar Alejandra Portela, Sofía Victoria Díaz, Paola Rizzi, Clarisa Navas y va a moderar Lorena Saletti, que es investigadora del CONICET e integrante de la Unidad Central de Políticas de Género del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy bien. Y en la segunda jornada, porque esto van a ser dos encuentros, va a estar Vanessa Ragone, Yael Cairo, Carmen Guarini, Telma Fardín y va a moderar Lorena Saletti Cuesta. Sí, sí, la misma moderadora, tal cual. Así que, bueno, esa es una de las actividades y acá, bueno, avisan que va a contar con interpretación en lengua de señas argentina. Bueno, muy bien. Así que está bastante interesante. Y además quería recomendar, por otra parte, esto de las charlas con maestros, que básicamente es recopilar un poco cuáles son los invitados más olenta del festival. Sí, tal cual. Y saber que uno va a poder ir a participar de alguna charla en donde ellos van a contar, van a poder escucharlos hablar. Lo cual es un montón, sí, sí, sí. Es muy lindo. A mí me re gustan las charlas con maestros. Sí, sí. Siempre alguna, aunque sea, trato de ir. Una de esas va a ser con Marcos Usal, que es justamente el nuevo editor, jefe de reacción, perdón, de la Cayer Su Cinema. Ah, muy bien. Así que me parece que esa charla puede estar muy buena y más en el marco de un festival que con el reciente fallecimiento de Jean-Luc Godard se planteó. Va a estar ahí como lleno de eso. Sí, de hecho, la película de apertura va a ser sin aliento. Tal cual. Entonces, nada, me parece que está buena esa idea. Y aparte, pensar en una revista que tiene toda una tradición de escritura sobre cine y ver qué es lo que está pasando hoy. De reflexión, ¿no? Aparte. Total, total. Va a estar John McTiernan, que ahí lo tenemos a José. No me suena, creo que nadie dijo nada al respecto de esto. ¿No? Nadie estuvo a pleno ahí contando que va a venir y que qué sé yo. Totalmente desmayado y desvanecido el señor José Tripodero. No está vivo, no está vivo. Perdió la vida, piensa revivir para esa charla y nada más. Solamente para esa charla en la que el director de Depredador y Duro de Matar. Entre otras cosas. Sí, películas. Esas dos, en particular, se van a proyectar en el festival. Uf. Ya está. Así que mirá, ya estamos festejando del otro lado. Hay gente que festeja del otro lado también. Va a dar una charla con él. Justamente una de las charlas con maestros va a ser con su figura. Hermoso. Va a estar Lita Stantic también. Eso me parece fantástico. Hermoso también. Sí, a mí me gusta mucho ella, me parece. Porque aparte, nada, esto que hice acá también es interesante, ¿no? Trabajó a la par de María Luisa Bemberg y desde ese lugar, así como la figura de Bemberg es tremenda, la figura de ella como productora es fundamental en un mundo como muy masculino también. Sí. Y va a estar Patricia Masuy, se me había corrido el... Se te fue la información. Patricia Masuy, que es una cineasta francesa que va a tener una retrospectiva en el festival. Entonces ella va a estar no solamente presentando las películas, sino también dando una charla. Qué lindo. Entonces si te gusta la idea de ver toda la retrospectiva completa, como decía Fernanda. Claro. Y después podés ver la charla con ella, me parece también un planazo. Y aparte estamos hablando de películas que van del 89 al 2022. O sea, del 89 a hoy. Es muy interesante, ¿no? Sí. Como ese lapso de tiempo para una realizadora. Así que muy bueno. Y Ruibosas va a estar también, que es el director de fotografía portugués, que por ejemplo es el director de fotografía de Sama. Eso me parece interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Esas son las charlas que a mí más me interesaron. Hay más charlas, no de charlas con maestros, pero sí otras charlas y debates y mesas de qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, hay mucha presentación de libro también. Muchísima. Que puede ser muy interesante porque están los autores, se puede conversar con ellos, hablar del proceso. También es muy lindo. ¿Qué más? Y también tenemos el taller de experimentación para estudiantes de cine y de actuación, que son dos encuentros con ejercicios de escritura, actuación y dirección para explorar herramientas que nos puedan acompañar en el proceso creativo. Y va a estar en esta charla Ana Katz, Daniel Katz y Alejandro Jovic. Está buenísimo, me parece como súper interesante. Y va a haber una mesa redonda sobre un tema del cual hemos hablado muchas veces, incluso el día de hoy, que es la preservación cinematográfica y los espacios de exhibición. Bueno, a esto, ¿no? Los desafíos actuales, el tema de qué pasa cuando queremos exhibir y qué pasa con lo que se hizo y lo queremos guardar en algún lado y que no se pierda para siempre. Va a estar Paula Félix Didier, que es la directora del Museo de Cine. Va a estar Mariana Abramo, María José Santacreu, Leonardo Bonfil Pedrosa y Julieta Laucela Jalif. Sí, lo interesante de estas personas es, bueno, por un lado Paula Félix Didier, ya lo sabemos, directora del Museo de Cine. Pero después tenemos a Mariana Abramo, que es la coordinadora de la Cinemateca Nacional del Inca, que está ahí como tratando de que se consigue. Hemos hablado del tema hace poquito, tal cual. Y después, justamente, María José es coordinadora general de la Cinemateca Uruguaya, esa que tanto envidiamos y tanta bronca nos da. Y Leonardo Bonfim es programador de la Cinemateca Capitolio de Porto Alegre en Brasil. Eso es re lindo porque justamente son otras experiencias, ¿no? Y poder ponernos en contacto con eso. No me acuerdo el nombre del cortometraje, pero hay un corto que justamente se trata sobre el Museo del Cine, la Cinemateca de Brasil y la Cinemateca Uruguaya, y hace como un tríptico entre estos tres espacios, no solamente de su función como cinemateca, sino también lo que entiendo y lo que expresa el catálogo, es que como la parte arquitectónica también es importante decir qué eran esos lugares antes de ser cinematecas. Ese corto yo... Lo vas a ir a ver, quiero creer. Lo vas a ir a ver, claramente. Y me parece que puede combinarse bien con esta charla. Seguro, seguro. Bueno, Nancy, ¿tenemos un minuto más o no? Sí, tenemos un minuto más, claramente. Después de todo esto, y para que se vayan pensando en todas estas actividades a cuáles van a ir, si tienen la suerte y el gusto de pasar por el Festival de Perder Plata, también, aparte de películas de miedo de fantasmitas, películas o series de miedo donde uno también se pueda reír, tenemos películas raras, raras como Us, la segunda película de Jordan Peele, que te aterra por otros lados. Y entonces vamos a escuchar una de las canciones que suena en una de las mejores escenas de esa película, que es Goodbye Vibrations de The Beach Boys.